Ángel Aldrete Lamas, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, dio a conocer que el gobierno que encabeza Roberto Sandoval Castañeda sigue dando muestras de que su único interés es el de resolver los problemas de Nayarit, pues una de tantas muestras es el reciente depósito que hiciera la Administración Estatal para el pago de las becas PRONAVE. Felicitar y agradecer el apoyo del gobierno del estado, del gobernador Roberto Sandoval Castañeda. El día de ayer se liberó ya un pago más de las becas PRONAVE que estaba pendiente ya desde hace más de siete meses. Logramos que ya saliera el pago correspondiente al mes de mayo del 2011. Esto nos da un buen sabor de boca, nos hace irnos de vacaciones con un regalo de Navidad para todos los becarios PRONAVE, así que un agradecimiento público, así como también lo hemos externado pidiéndole el apoyo a través de estos medios de comunicación, pues también nos aprovechamos para reconocer el esfuerzo y agradecer la gestión que se ha realizado para más de 1.200 jóvenes becarios del estado de Nayarit. Antes de concluir su intervención, el presidente de la FEGUAN se refirió a las expectativas que se tienen de cara al 2012. Bueno, esperamos que el 2012 es un año político, es un año en donde hay cambio de presidente de la república, diputados federales, senadores, y en algunos estados tienen cambios de carro completo, como se le llama. Esperemos, primera, que la autonomía de la universitaria se respete, que la esencia de nuestra alma mater no sea violente. Esperemos, esperamos que en este 2012, pues logremos consolidar diversos proyectos de acreditación de diversas escuelas, académicamente hablando, que logremos que la ciencia, la tecnología, la investigación, se convierta en una primicia para nuestra universidad, y también que logremos consolidar una reestructuración de nuestra federación de estudiantes. Este año 2011 fue el año del Plan de Desarrollo Estudiantil, en donde logramos consolidar, y ser la primera universidad pública del país en tener un Plan de Desarrollo para Estudiantes. Y apuntó. Este 2012 queremos hacer una reestructuración a los estatutos y a las reformas, a los manuales operativos de nuestra organización, para así ir a la par con una FEGUAN de 30 años.